¿Por qué me miras desde la pared? Eres mudo y no sabes hablar Eres una foto a todo color Que no llora ni ríe Sabe pensar que no puede siquiera empezar a suspirar Eres de moda llena en tu habitación ¿Qué queda de ti? Estás acabado y no puedes razonar Ellos piensan por ti y no se van a dejar Hasta estar en tus sueños ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Me acuerdo cuando los colgaste allí Entonces eras feliz Querías conocerlos que supiesen de ti Casi todos estos aportos ya no están aquí De que sirven sus penizas aunque sean de mar y ríe Aunque sean de mar y ríe ¿A qué estás esperando? ¿Qué haces aún aquí? ¿Tú también quieres algo? ¿Tu sonrisa o tu fusil? Sales a la calle tras mucho pensar Al fin te convencí Te rompen la cara y el porqué que más te está Aún se oye y suces resonar por ahí Que me sirven sus penizas Aunque sea de sentir Aunque sea de sentir Aunque sea de sentir ¿Qué queda de sentir? ¿Qué queda de sentir? ¿Qué queda de sentir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!